Música Saludos, muy buenas noches a este espacio informativo en Canal Palma del Río. Abrimos nuestro espacio para la información con una noticia que hemos conocido hoy mismo y que nos deja un poco perplejos. Si les digo la verdad, no sé cómo abordar los próximos minutos de esta entrevista. Tenemos en nuestro estudio a una persona que hemos conocido que abandona la política de manera pública. Abandona a la concejalía, el que fuera alcalde y el actual concejal de Hacienda, José Antonio Ruiz Almenara. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación de Canal Palma del Río. Y en primer lugar, hemos conocido la noticia, nos hemos quedado un poco perplejos, como les he comentado a los espectadores, por qué en este momento decide irse. Bueno, porque ya estaba programado. La verdad es que es muy difícil, cuando algo te gusta, encontrar el momento para marcharte de las cosas que te gustan. Y también uno tiene la tendencia a sentirse imprescindible. Y yo creo que nadie es imprescindible en nada. Y tal cual pensé, cuando fui alcalde en el 2007, cuando entré de alcalde, que máximo iba a estar 12 años, no iba a estar más. Es verdad que esas cosas no se hacen públicas, no deben de hacerse públicas, ni mucho menos, porque hasta el último minuto tienes que estar cumpliendo con tu obligación. Y todo el mundo te tiene que ver como tal, en este caso. Entonces, tomé la decisión cuando correspondía, cuando a través de los procedimientos del partido era necesario. Y decidí no volverme a presentar ya en el año 2019, en este caso. Y lo decidí en el 2007, evidentemente. Entonces, tenía 12 años para trabajar, si así lo querían los ciudadanos de Palma, que eso es lo principal, que quieran los ciudadanos de Palma del Río. Así lo quisieron. Y, por tanto, estuve a cote el tiempo en 12 años. Y ahora, también tenía pensado dejar la secretaría general del partido y dejar de se aconsejar cuando estuviese ya en la proximidad de cumplir los 65 años. Y, por tanto, era para jubilarse y también para dejar en buenas manos el testigo del ayuntamiento y de todo. Y, en verdad, son momentos que me ha hecho pensar y da marcha atrás, casi. Pero, como ya lo tenía programado y todo el mundo sabe que yo, cuando planifico algo, es para llevarlo a cabo y para cumplirlo. Y ya lo había hablado con mi alcaldesa y con mi partido, pues ya ha llegado el momento de hacerlo. Bueno, precisamente por eso nos sorprende aún más, ¿no? Usted ha dicho, incluso lo hemos escuchado recientemente en la última campaña electoral, que todos los proyectos que tenía en marcha ha querido siempre intentar finalizarlos. Por eso, esta nueva etapa la quería afrontar como concejal, precisamente para encauzar o terminar algunos proyectos que había iniciado en su etapa como alcalde. Por eso, le vuelvo a repetir, que le ha hecho cambiar de opinión y no seguir con esos proyectos. No, sí, opinión no ha cambiado, de verdad. Bueno, yo creo que sí se sabe que yo ya no llevo delegación. Bueno, llevo una cosa que es el tema de la gasolinera y tal, pero ya está, como delegación. Pero yo ya había dejado también Hacienda, Desarrollo Económico, el tema de todos los proyectos que el FEDE, el tema de los proyectos de la Unión Europea, eso ya lo lleva la alcaldesa. Y bueno, eso ya fue público en un pleno, que la alcaldesa lo habló, y esto era ya dentro del plan de retirada que yo tenía. Otra cosa es que yo lo hubiese hecho público, que evidentemente no hay por qué hacerlo público y ni es necesario ni tampoco es oportuno. Las cosas hay que hacerlas en su momento. Pero, bueno, en modo alguno, si tengo algún problema, es que difícilmente cambio de opinión. Quiero decir que lo que programo, lo programo. Y la verdad es que, ¿por qué en julio? Porque tenemos agosto por medio, que agosto es un mes que no suele haber pleno. Entonces, el mes de julio es el último pleno. Y a mi grupo le da la posibilidad de sustituirme en estos dos meses, sin que haya problemas de que tengamos un concejal menos en algún pleno. Por tanto, el mes de julio es más apropiado para este tipo de cuestiones, porque se hace todo con más tranquilidad, sobre todo para la sustitución, porque la dimisión se hace en el pleno, que es lo que pide el próximo pleno. Y después hay que dar comunicación a la Junta Electoral. Y la Junta Electoral, pues ya lo adopta el acuerdo ya de la baja del concejal determinado y también el alta de la nueva persona que va a entrar, que es una compañera joven, Jovanca, con muchas ganas. Y además va a ser un trabajo maravilloso, porque es una mujer muy comprometida con los temas de participación ciudadana, con los temas sociales. De hecho, es trabajadora social y está trabajando mucho en los temas sociales. Y la verdad es que va a ser una persona que va a dar mucho de sí, mucho trabajo en Palma del Río, porque es una persona con mucha ilusión e ilusiona a todo el mundo y con mucha fuerza. Por tanto, me voy con toda la tranquilidad. Tenemos una magnífica alcaldesa que está haciendo un gran trabajo, un buen equipo y, por tanto, yo he estado un año y algo ayudando al equipo, aconsejando en algunas cosas, pero ya es que el equipo me supera y, por tanto, yo creo que es el momento. Bueno, le veo feliz. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? Bueno, pues con mucha ilusión, porque, como decía, el hecho de dejar de ser alcalde, el nivel de responsabilidad que se tiene baja muchísimo. Yo creo que toda la gente de Palma por un día tendría que ser alcalde o alcaldesa de Palma para ver lo que tiene esto de sí y, la verdad, lo que se disfruta, pero lo que se sufre, porque a cada persona que tienes que decirle que no, porque es que hay que decir que no y tienes que decirlo, porque eso de sí ya veremos o sí y después no, eso desde luego no entra en mi forma de ser, ese engaño no lo veo razonable porque decir que no duele mucho y cuesta muchísimo, muchísimo, cuesta muchísimo, porque aquí al cabo llevas unos recursos económicos que no son tuyos y, precisamente, por no ser tuyos no los puedes regalar ni los puedes malgastar, sino que los tienes que gestionar adecuadamente, pero, como todo el mundo entenderá, no se puede decir sí, sí, sí continuamente, sino muchas veces cuando llega un problema a la alcaldía es cuando es un problema de verdad y un problema que tiene difícil solución. Por eso yo creo que dejar de ser alcalde supuso para mí un motivo de alegría por el trabajo, de alegría por ser alcalde desde el principio, pero también de alegría por haber dejado de ser alcalde y poder dedicar más tiempo a mi familia y a mis cosas y vivir un poco la vida, ¿no? Porque, en realidad, si todo el mundo supiera que se está con un foco continuamente, todo el mundo observándote, mirándote, si vas a este bar, si vas al otro, o no vas a los bares, si no sé qué, si vas con tu familia, o no vas con tu familia, si con qué, eso es una carga y más y menos en un momento de crisis como la que hemos pasado, que ha sido muy dura, muchas familias lo han pasado muy mal y al final te contagia, porque al final mimetiza los problemas de los demás, de las personas, porque si no, ¿para qué estás ahí? Si no tienes sensibilidad, pues realmente no mereces ser alcalde ni mereces estar en esa alcaldía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a base de ver un problema, de ver otro, pues te va generando dolor permanente, ¿no? Que al final dices, bueno, pues ahora le toca a otra persona y la verdad es que es una magnífica persona la que está de alcaldesa y yo le ha tocado esta crisis que no es lo que yo quería porque ya íbamos bien y era el mejor momento de irse dejando un testigo bien preparado con proyectos de la Unión Europea, con el hospital que ya prácticamente está terminado, con una serie de proyectos que yo quería que la próxima persona fuese quien lo inaugurase y quien lo disfrutara, pero desgraciadamente a la alcaldesa, y me duele muchísimo, le haya tocado llevar una crisis como la que le ha venido para adelante y yo lo sé por la que tuve que pasar. Y yo le deseo la mayor fuerza, bueno, yo voy a estar a su disposición, evidentemente, porque palmeño soy y sigo siendo palmeño, y siempre voy a trabajar por Palma y ayudar a las asociaciones, no es la entidad de todo el mundo que me requiera, pues yo me voy a prestar a colaborar, si no, no soy yo. Bueno, deja su acta como concejal, entra, como hemos dicho, Giovanka en su lugar, ¿tiene ya un puesto designado dentro del equipo de gobierno, se le está preparando? Soy una persona muy idónea para preguntárselo, que es la alcaldesa, y yo estoy seguro que ella ya lo tiene visto, organizado, conociéndola, que también es muy planificadora. No me quiere contestar, no pasa nada, no pasa nada, se lo preguntaremos a Esperanza, a nuestra alcaldesa. Bueno, José Antonio, toda una vida dedicada a la política, desde el 83, prácticamente, desde el 83 al 2003, siendo concejal de Juventud, Deportes, Medio Ambiente, Formación y Desarrollo, después como diputado provincial, desde el 91 hasta el 99, y después también en la etapa de alcalde, también finalmente como concejal este último año y pico. Toda una vida dedicada a la política, ¿qué le ha enseñado la política? Veo que le ha hecho usted bien su tarea, en poco tiempo, pero ha cogido todo el currículum. Pues la política me ha enseñado muchísimo, porque, lo digo de verdad, un ayuntamiento, porque yo nunca me he despegado del ayuntamiento, el hecho de ser diputado provincial tiene que ser concejal, si no eres concejal no puedes ser diputado provincial, digamos como un segundo escalón en este caso. Y entonces yo he tenido otras oportunidades, evidentemente he sido secretario general del Partido Socialista y he podido ir en las listas, porque yo era quien proponía las listas. Y normalmente todos los secretarios generales de todas las provincias de Andalucía o eran o consejeros, o en el Congreso de los Diputados, o en el Senado, o en el Parlamento de Andalucía, como mínimo, ¿no?, en este caso. Pero yo opté por no tener ningún cargo, opté por dedicarme exclusivamente al partido y precisamente era por aprender más cosas de la gente. Yo tenía una alegría enorme cuando yo iba a cualquier aldea de Fuentepejuna o a Cañete de las Torres o a cualquier pueblo de Pozo Blanco y, perdón, cualquier pueblo de Los Pedroches. Pues yo, después de reunirme con las personas y tener reuniones, digamos con asamblea, yo veía a las personas mayores de mi partido pues con esa ilusión, esas ganas, con esas vivencias que habían tenido, que habían sufrido muchísimo a lo largo de su vida y de lo que me transmitía, ese amor por los solidarios, por las personas, por los demás. Ese ha sido un aprendizaje inolvidable y la verdad es que a mí me servía, porque, claro, esto de no tener cargos institucionales, y pudiéndolo tener al alcance de la mano, si hubiese querido, pues parecía como que era un poquito duro. No, en absoluto, porque a mí me alimentaba el contacto con estas personas y sobre todo las personas mayores, las personas mayores que te animaban y que te aconsejaban y que te decían muchas cosas y yo aprendí muchísimo. Yo he aprendido muchísimo de mi padre, de todas las personas, evidentemente, mayores y esas preguntas por la política, pues yo he aprendido, primero, a respetar. Después he aprendido a trabajar y a admirarte, a hacer las cosas lo mejor posible, porque al final, hagas lo que hagas, lo tienes que hacer con profesionalidad. Puedes hacer lo que quieras, incluso voluntariamente, cualquier cosa, pero lo que hagas, hazlo con ganas, con ilusión y con profesionalidad. Pues yo he aprendido eso y lo he aprendido sobre todo de los mayores de mi partido de la política, a los que yo, pues ya muchos han desaparecido, evidentemente, de cuando yo iba a los pueblos, porque eran mayores, pero de esa vivencia, eso jamás me olvidaré y jamás olvidaré los consejos y la ilusión que me transmitían. Bueno, ahora se convierte usted en una de esas voces de la experiencia en esta nueva etapa, jubilación, digamos, por partida doble, ya en la vida, digamos, habitual y también en la vida pública y política. José Antonio, no sé si quiere añadir algo más. Ya le digo y le cuento a todos los espectadores que esta noticia, aunque nos diga que la tenía pensada y repensada, no la hemos imaginado en ningún momento y menos en un momento después de este confinamiento y de estos problemas o esta situación tan excepcional en la que estamos viviendo, pero le veo feliz, le veo contento y dispuesto a afrontar una nueva etapa a disfrutar de la familia y de manera más íntima, ¿no? Sí, pues ahora duermo mejor. Yo nunca he dormido mal, por así decirlo, pero ahora duermo mejor todavía. Cocino, paseo, hago gimnasia, leo. Cosa que antes no le permitía la vida. He retomado pues mi vida. Yo recuerdo cuando el primer paso que di en política, porque esto yo ni me lo imaginaba que iba hasta en política. Yo siempre he sido cuando joven, una persona muy tímida y me costaba trabajo pues hablarle a dos personas, cuanto más hablar en público, para mí era una cosa, lo que pasa es que siempre he tenido afán de superación, ¿no? En estas cosas. Es algo que siempre he llevado en mente si tenía un defecto u otro u otro, que son muchos, pues siempre he tratado de superarlo, de, no sé, nunca he sido contemplativo con las cosas y siempre me ha gustado pues dar soluciones, dar respuestas y sobre todo retarme a mí mismo, ¿no? Siempre, pues yo recuerdo cuando, te decía, cuando vino Sabador Blanco a hablar conmigo, yo estaba entonces trabajando en la Cámara Agraria, estábamos en aquella época como un equipo de personas haciendo, que guardo gratos recuerdos, evidentemente, estábamos haciendo un censo de temas de todas las explotaciones agrarias, de palmas y todo esto y allí mismo vino al trabajo, yo estaba trabajando, vino Sabador Blanco a hablar conmigo para que fuese la lista en el año 83. Yo digo, pero esto, es verdad que entonces era yo el presidente del Club Ars que jugaba a balonmanos y que parecía que, bueno, que estaba en el pueblo y que la gente me conocía y todo esto, ¿no? Pero yo, el deporte, la educación, mi trabajo, eran los temas que yo tenía en la cabeza y mi novia en aquel entonces, ¿no? Evidentemente, mi familia. Y la verdad es que cuando me habló y me dijo me gustaría o nos gustaría y nos ha hablado que viniese la lista, tal, yo le dije, bueno, vamos, le digo, mira, le respondí allí mismo, yo pongo dos condiciones, o sea, que sí, y de independiente, porque yo era independiente, evidentemente, y de independiente y presenta mi proyecto y vale, presenta el proyecto, presenta el proyecto de juventud y deporte, que fue por lo que el patronato de deporte, la gimnasia de mantenimiento, el tema de las escuelas deportivas, en aquel entonces, pues presenté ese programa. Lo vieron en el comité y me llegó, oye, que estamos de acuerdo con tu proyecto, y después, a ejecutarlo, o sea, me tenéis que, o sea, si yo vengo es hacer algo, no voy a estar en una lista o a representar o a votar, o a trabajar, a hacer cosas. Me lo aceptaron y de cabeza. Entonces, yo me he programado. He tenido la suerte de que entré en política que he hecho lo que me ha gustado hacer, lo que he querido hacer, o sea, que jamás he tenido que hacer nada a la fuerza ni jamás me han impuesto nada porque también saben que soy rebelde y si alguien quiere imponerme algo pues lo tiene complicado, ¿no? La verdad, ¿no? Pero, por tanto, todo lo he visto con naturalidad y siempre me he ido de los sitios. He entrado porque me han llamado, siempre me han llamado, donde he estado siempre me han llamado, Sábado Blanco también me llamó para ser alcalde, para que lo sustituyera él, José Mellado para que estuviese en la diputación, siempre me han llamado tanto individualmente como colectivamente y están los sitios, me he ido siempre, siempre me he ido, casi nadie se lo esperaba porque parecía que era un buen momento para continuar o nadie se lo ha esperado porque incluso cuando dejé de ser secretario general recuerdo que el día que iba a anunciarlo en el congreso preparatorio para el congreso donde ya se tomaba la decisión y que tomaba la decisión allí, pues los medios de comunicación hacían apuestas sobre si iba a continuar o no iba a continuar, había unos que decían que sí y otros que no, claro, porque, y cuando llegué al comité entonces ya cuando dije que no me iba a volver a presentar o mismo cuando dije que no me iba a volver a presentar alcalde que también fue sorpresa para mucha gente, pero yo sí que lo tengo en la cabeza y mi familia también lo sabe perfectamente cuando voy a estar anunciando, porque esta cosa la consulto con mi gente, con mi familia y porque mi esposa y mi hija para mí es lo más importante, a mi padre también le informo de las cosas, pero mi padre cosa aparte porque, bueno, es un hombre extraordinario, al que yo quiero y admiro muchísimo. Pues José Antonio Ruiz Almenara, esta entrevista es solo un comienzo de una nueva etapa, le invitaremos a algunas más, sobre todo para repasar todos esos momentos que tiene la memoria y que todos los palmeños tenemos en la memoria en sus distintas etapas, porque seguramente es muy interesante para todos recordarlos. nos ha pillado de sorpresa, pero vamos, lo que le queremos transmitir es que lo pase ahora realmente bien, que disfrute de esta nueva etapa, que veo que se va con un buen sabor de boca de haber hecho el trabajo bien y haberlo dejado encarrilado y sobre todo muchísimas gracias por habernoslo contado antes. Gracias a vosotros al canal Palma y por el hecho de tener Palma estaré a vuestra disposición siempre. Pues muchísimas gracias José Antonio Ruiz Almenara que como decimos nos sorprende en esta noche, en esta edición especial de noticias que hemos abierto con esta noticia en cuanto la hemos conocido. Nosotros hemos tenido que reformular y nuestro informativo como es habitual se lo ofreceremos en los próximos días aquí en Canal Palma del Río mañana mismo tendrán toda la información recogida de la semana y volveremos a estar con todos ustedes. De momento lo dejamos aquí muchísimas gracias por su compañía por haber estado con nosotros en esta edición especial y volvemos mañana mismo a contarles todo lo que ha dado de sí la semana.